A las amantes del maquillaje, déjenme decirles el por qué decir, Edito. Hola, mis bellasas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. Pues acabo de sacar del Vanity estas ideas de make-up en el cual va a estar súper en tendencia a este tono. El burgundy, el burgoña, el vino, el mauve, el morado, el color marrón, en estas tonalidades, vean. Están súper bonitas. Y les traigo rápidamente estas ideas de labiales, por si ustedes ya los tienen en casa. Les traje estas dos tonalidades que son las que yo tengo de Italia Lux, que son los de Matemus. Y esos están súper bonitos. Esta tonalidad de Big Creations que está en el tono Full in Love. Está súper bello. Este de Bisú, que es un labial líquido mate, y son de los nuevos. Este es en el tono Valiente 03. Este de Big Creations, vean qué bello. Esta tonalidad está súper hermosa, chicas. Así es la tonalidad que viene. Este de Super Stay Matte Ink. Y este es en el tono 50, chicas. También súper en tendencia. Este de Huda. Este de Dior, que es en el tono Berry. Este está súper bonito. Qué hermoso. Este de Fenty Beauty, que es el Fuchsia Flex. Vean los destellos, qué bonitos. Están súper maravillosos. Este de Italia Lux, que no se puede quedar atrás. Y este, chicas, es en el tono 5, Mabelos. Está súper divino. Y este de la Fashion Boutique. Y este es un labial Mate Velvet. Y está súper divino. Y para sombras, la única paleta que encontré con esas tonalidades, que asemejan estos tonos, es esta de Yerimoire. Y nos va a estar ayudando este Otoño-Invierno 2024. Este es una sombra en esta esponjita. Y esta es de Luis Torres de la colección del año pasado, 2023. Cuando salió toda su colección por Vidi Creations. Y este de Italia Lux. Y este de Milk Makeup. Vean, también como tinta, como rubor. Van a estar súper geniales. Hay que sacarle mucho provecho. Este de Italia Lux en tono negro. Pero, vean. Y este de Fenty Beauty. Súper similares, chicas. Súper bonitos. Y traigo estas opciones de Red Beauty. En el tono Grace. Y este de Elf. En el tono Berrywell. Súper genial. Vean, es este. Va a estar súper divino. Y este de Vidi Creations. De la línea que acaba de sacar Vidi Creations. En el Shake It Up. Que trae el Cushion Tip aplicador. En el Moody Mover. Está súper hermoso. Como para combinar. Ya sea este o este. Y sellar con este en polvo. Y de la línea de Vidi Creations. Está este que es Ciruela. Este que es Frambuesa. Súper viral. Vean los... La perla reflectiva que trae. Súper hermosa. Este que es el Brogoña. Y este que es el Betabel. Vean qué hermosos. No, hombre. No se pueden quedar. Estos en el olvido. Menos en este invierno 2024, chicas. ¿Ok? También tengo esta paletita. La Vintage Romance. Que ya salió algunos añitos. Pero pues yo aún la conservo. Que al caso no la utilizo sinceramente. Pero me pueden estar ayudando. En estar recreando algún look. Con esas tonalidades. Que van a estar súper en tendencia. ¿Ok? Y si tienen alguna idea de otra paleta. O de otras opciones. Ya sea para rostro. Para ojos. Para labios. Pues este... Ahí compártanmelo. Para labios. Estuve sacando estos. Que es el... Este primero. Este primero es el Femme Fatale. Y es este tono. De Italia Deluxe. Obviamente. Este Mauve. Igual. De Italia Deluxe. Y este que es el Wine. Que es vino. Súper en tendencia. Para ojos. Este de Precies Cotto. Por Sinless Beauty. Vean que divino. Solo que. Este es un delineador de ojos. Y no le encuentro. La tonalidad. Y si les gustó. Estas ideas. Para este otoño. Invierno. Coméntenme. Déjenme su like. Suscríbanse. Si es. De su interés. Este tipo de contenido. Chicas. Y pues. Nosotros nos estaremos viendo. En otro videito. En otro videito. En otro videito.